hoy día vamos a aprender a hacer manual, me han pedido a través de los comentarios de youtube que haga un par de tutoriales, saltar, hacer bunny hop, vamos a partir desde la base, el manual te da muchísimas herramientas para desenvolverte en un sendero porque te deja rechazar de roca hacia abajo, quitarle peso a la rueda delantera que muchas veces es necesario y para algo que te ayuda muchísimo es saber exactamente dónde está tu rueda trasera porque va a ser la rueda con la que va a estar aterrizando los saltos y va a estar bombeando las partes que le podáis sacar velocidad al circuito, es el primer movimiento que se hace antes de hacer un caballito, para hacer un manual necesitamos un movimiento que es compuesto, tenemos que primero comprimir la bicicleta para prepararnos para el rechazo, luego tenemos que levantar la rueda delantera que no se levanta con los brazos, si se levanta con los brazos la rueda se deja caer muy fuerte, la rueda delantera se levanta con el peso de todo el cuerpo y se levanta con los brazos estirados, uno lo flecta para el rechazo pero luego lo estira y te cuelga a la parte trasera de la bicicleta, si uno hace el manual muy bajo atrás de la bicicleta no debe tener control y si una piedra mientras estás haciendo manual le llega a pegar a la rueda trasera te va a pegar en el poto directamente, si estás muy alto haciendo el manual no tiene estabilidad para controlarlo entonces hay que llegar a un término intermedio que es una posición bastante baja igual, eso es lo que te da mayor estabilidad al momento de hacer el manual cosas que no hacer, tratar de levantar la rueda delantera solamente con tus brazos porque la va a dejar caer fuerte, tampoco hay que cargar el peso hacia atrás muy bajo ni muy alto, tiene que ser un término intermedio y práctica, para hacer manual se necesita práctica, para todo el día se necesita práctica, así que saquen la bicicleta y ¡a practicar! manual, manual, manual